Comparto la presentación. Que esta presentación está enfocada a la interacción entre el REA, que es lo que ha explicado Elena y que después ha complementado Laura. Bueno, esto también es el bloque 3, es la relación del sistema integrado de gestión y control con el registro de explotaciones autonómico. Bueno, es una presentación bastante breve, voy a intentar ceñirme al tiempo. Y bueno, en primer lugar, os cuento un poco los puntos que voy a tratar en esta presentación, son principalmente 3. Os voy a dar unas reseñas sobre qué es el sistema integrado de gestión y control, ¿vale? Porque creo que es importante que lo tengáis en cuenta para que podáis entender cómo el REA se va a relacionar con el sistema integrado de gestión y control. Y digo el REA porque esta es una cuestión puramente autonómica. Si recordáis el flujo, tenéis el circulito de la comunidad autónoma de registro en el que hay un circulito más pequeño que pone sistema de gestión de ayudas. Y luego está también en otro circulito pequeño el REA. Entonces, en el ámbito de la comunidad autónoma estará el REA, registro de explotación autonómico, pero hay una fracción que está encaminada a la gestión del expediente de solicitud única. Y todo eso, digamos que engloba el sistema integrado de gestión y control. Luego haré otro segundo apartado de los solicitantes de ayuda en relación con el REA, haciendo mención, hincapié a lo que ya hemos comentado en alguna ocasión, de qué pasa cuando un agricultor solicita ayudas con respecto a la actualización de la información en su registro. Y luego, por último, bueno, pues haré una mención a lo que puede ser el futuro de, una vez consolidada la información del REA, cómo eso me va a beneficiar en el sistema integrado de gestión y control. Que es un poco el paso al contrario. Ahora estamos consolidando el REA y después, una vez consolidado el REA, pues ya podremos ir caminando hacia el concepto de solicitud automática, el claimless system de que tanto se habla en inglés. Bueno, sistema integrado de gestión y control. Bueno, aquí nos trasladamos, nos cambiamos de norma. Nos vamos al artículo 8 del Real Decreto 1047-2022. Como os decía ayer, el 27 de diciembre hubo ahí un Consejo de Ministros muy importante en el que se aprobó todo el paquete legislativo nacional de la PAC con multitud de normas, multitud de reales decretos, entre los que se publicó también el Real Decreto. Sí, es el 1054. Bueno, pues ahora me traslado a este, al 1047, por el que se regula el sistema integrado, bueno, el sistema de gestión y control de las intervenciones del plan estratégico y otras ayudas de la política agrícola común. Entonces, en particular, en este Real Decreto se hace mención, en el artículo 8, al ámbito de aplicación, de lo que es el sistema integrado de gestión y control. Que dice, cada organismo pagador creará y administrará un sistema integrado de gestión y control. Sistema integrado adoptando las medidas necesarias para el establecimiento y funcionamiento adecuados del mismo. Bueno, es importante que tengáis en cuenta que en España tenemos 17 comunidades autónomas y, si no me equivoco, 18 organismos pagadores. ¿Por qué? Porque cada comunidad autónoma tiene un organismo pagador, que está en el ámbito de la Consejería de Agricultura, pero el FEGA también actúa como organismo pagador, porque también paga determinadas ayudas, si no me equivoco, en el ámbito de la Subdirección General de Regulación de Mercados. Tenemos también, aparte de organismo pagador, aparte de organismo de coordinación, de todos los organismos pagadores autonómicos. Bueno, pues en este artículo 8, en el apartado 4, se define, bueno, yo diría que el sistema integrado de gestión y control se define por los elementos que contiene. Es decir, aquí tenemos desde la A a la G, y luego, además, el punto 5 también incluye el CIEX, los diferentes elementos que constituyen el sistema integrado de gestión y control. Pues tenemos el sistema de identificación de parcelas agrícolas, que como todos sabéis, es el SIPAC. Un sistema de solicitud única, donde se dirigen los agricultores. Ese programa de captura, que captura la solicitud única cada año, en esos 3-4 meses de periodo de solicitud, pues es el sistema de solicitud única. Eso se convierte en un expediente que después se tramita con toda la gestión de las ayudas. Un sistema de monitorización de superficies. Ya se empezaron a monitorizar las superficies con ayuda de la información que viene del programa Copernicus, que seguro que lo conocéis, de la Agencia Espacial Europea. Son todos aquellos satélites Sentinel que proveen de mucha información que permite hacer una monitorización continua de las superficies. Actualmente en España, si no me equivoco, ya desde el año 2022, se monitoriza el total de la superficie nacional. Y, por tanto, el control de las... de los controles que hay que realizar sobre las solicitudes únicas, sobre esos expedientes, se realizan mediante monitorización. No obstante, hay requisitos que se denominan no monitorizables, en los cuales a los agricultores, seguro que algunos de vosotros, os han pedido determinadas evidencias para poder verificar algún requisito que no se puede verificar vía satélite. Y es importante que tengáis en cuenta que esta cuestión es muy importante desde el punto de vista que se ha pasado de un modelo punitivo, un modelo de búsqueda del incumplimiento, a un modelo preventivo. Cuando se puso en marcha el sistema de monitorización, yo antes trabajaba en ese área específica de control por monitorización, el cambio principalmente es beneficioso para el agricultor porque al agricultor se le avisa y se le dice oye, que has declarado una superficie de un cultivo, pero el satélite nos está diciendo que es otro. Por favor, cambia tu solicitud para que podamos hacer el pago correctamente. Asimismo, si se detecta un posible incumplimiento que se ha visto que el agricultor no ha cosechado la superficie, se le manda un aviso para que el agricultor pueda enviar una foto etiquetada y pueda cumplir y se le pague la totalidad de la superficie. Es un sistema preventivo. Siguiendo, en el apartado D tenemos el sistema de identificación de beneficiarios, superficies y animales de intervención sin medidas a que se refiere el apartado 2. Esto es la base de datos de ayudas. En la siguiente diapositiva entro más en detalle. Luego hay un sistema de control y penalización. Obviamente, el sistema de monitorización es un sistema preventivo, pero si el agricultor no realiza ninguna enmienda a ese trámite de audiencia, a esa petición de la comunidad autónoma, finalmente puede tener una reducción en su importe de ayuda y, en su caso, en detalladas penalizaciones. Y luego hay un sistema de identificación y registro de los derechos de ayuda básica a la renta. Este sistema de identificación permite que cada agricultor tenga muy bien referenciados cuáles son sus derechos de ayuda básica a la renta. Por otro lado, también hay un sistema de identificación y registro de animales, que esto, como bien sabéis, partimos de la información del rega para determinar los animales potencialmente subvencionables, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un hito importante que tengáis en cuenta que también el sistema de información de explotaciones agrícolas, ganaderas de la producción agraria, el SIEX, forma parte del sistema integrado español, el sistema integrado gestión y control español, por constituir una base del sistema de solicitud automática, que ya la he estado documentando, la solicitud automática, y dedicaré un apartado en esta presentación a hablar de ella, y la base para la realización de los controles administrativos de las intervenciones basadas en superficie. Es decir, y esto lo vemos muy bien en la diapositiva siguiente, el SIEX es una fuente más de información que va a permitir, entre otras cosas, realizar el establecimiento de esos indicadores de seguimiento de la política agraria comunitaria y de las estrategias. Lo mencionaba ayer entre los objetivos del SIEX que a su vez lo podéis ver en el artículo de objetivos del Real Decreto. Bueno, pues este es el articulado que define cada elemento. El SIEX se define a través de estos elementos que le integran como he dicho y bueno, en esta diapositiva pues vais a ver un poco cómo converge todo este ecosistema dentro del sistema integrado de gestión y control. En el centro tenemos el sistema de gestión de ayuda que es SGA o cualquier sistema autonómico. Entonces, cuando el agricultor realiza esas ayudas digamos que entra en este sistema, este sistema integrado de gestión y control para, como última tarea, realizar el pago de las ayudas que es uno de los objetivos que tiene encomendado el FEA en sus estatutos. Bueno, aquí están los diferentes elementos, el SIPAC, el SIEX, la BDA, esa base de datos de ayudas donde se carga la información de explotaciones. En la BDA se realizan cruces y duplicidades entre diferentes comunidades. No olvidemos que hay agricultores que realizan a lo mejor la solicitud única en las dos comunidades en las que tiene superficie, pero solo una solicitud es válida. Entonces, para evitar que haya duplicidades hay un intercambio con la BDA. Igual que el intercambio que os hemos comentado que va a haber en el futuro en sí es a efectos del REA, perdón, a efectos de las ayudas existe la BDA. Bueno, luego por otro lado los planes de control que ya os he comentado la monitorización y bueno, la base de datos de gestión de derechos. Bueno, es importante que tengáis esta visión de este sistema integrado de gestión y control muy enfocado a la gestión de las ayudas. Bueno, entrando un poco más en detalle en este sistema integrado de gestión ya a nivel europeo el sistema integrado está en todos los estados miembros. Entonces, bueno, pues garantiza una correcta ejecución de las operaciones financieras, prevé, descubre y investiga las irregularidades, aquellos pagos indebidos que se hayan realizado permite recuperarlos y bueno, pues también permite a los agricultores presentar su solicitud única y el inicio de su expediente, ¿no? Entonces, simplemente reseñar que este alto desarrollo tecnológico siempre termina reduciendo la carga administrativa. Desde que se ha impuesto el sistema de monitorización de superficie, la rapidez con la que se gestiona un expediente y se realiza el pago es mucho mayor. Y bueno, el fin último que como sabéis es garantizar una aplicación uniforme de las ayudas en todos los países de la Unión Europea. Un poco para que veáis el ciclo, ¿no? Cómo es el ciclo de vida de esa solicitud desde que el agricultor se le pone a su disposición una determinada información previa, ¿no? Se le pone a disposición un borrador de la solicitud. Es decir, ya se han ido dando pasos en materia de solicitud automática. Entonces, con esa información previa, ya que el SIEES también proporcionará esa información previa a través de los REAS, el agricultor puede realizar una presentación de su solicitud única, se realizan los correspondientes controles administrativos, monitorización de superficie y terminamos con el pago de las ayudas y recuperación en su caso de si hay algún pago que no esté correctamente ejecutado. Entonces, con todo eso se actualiza la información. Una actualización de la información puede ser, por ejemplo, la superficie finalmente admisible. Es decir, el agricultor solicita su superficie, ¿no? La bruta del recinto correspondiente. Obviamente, si es una superficie de pastos se le aplica el correspondiente K, que puede ser del 100%, pero puede ser a lo mejor de un 60%. Entonces, no toda la superficie bruta del recinto finalmente está enfocada al pago de las ayudas. Entonces, esa superficie neta o bruta en cualquier otro recinto distinto de pastos es la que se somete a ese proceso de gestión y finalmente se llegan a lo que se denomina superficies determinadas. Las superficies determinadas son las superficies que van al pago de las ayudas. Entonces, esto es un ciclo. Entonces, una vez que se finaliza la gestión del expediente, esa información sirve para actualizar el sistema para proporcionar información previa al año siguiente. Bueno, importante que tengáis en cuenta que con la nueva reforma de la PAC entramos en lo que se llama el New Delivery Model, un modelo enfocado al resultado en el cual se va a hacer un seguimiento del cumplimiento del rendimiento. ¿Y qué significa esto? Lo comentaba ayer. A la comisión ya no le interesa ver cuál es la superficie que finalmente has pagado a este agricultor, si realmente tenía un incumplimiento, ir al detalle, ¿no? Se han trasladado a una cierta subsidiariedad al Estado miembro, se le hace más partícipe de la propia gestión de su plan estratégico. Entonces, estamos yendo a un cumplimiento de un rendimiento en la cual hay unas determinadas intervenciones, que lo habéis visto en el Real Decreto 1048, con unos requisitos comunes de gobernanza y demás, se han establecido unos objetivos en el plan estratégico que hay que cumplir. ¿Y cómo verifica la comisión que hemos cumplido nuestros objetivos? A través de los indicadores. Entonces, se han presentado una serie de indicadores de referencia, está la situación de partida, con la aplicación de esta reforma de la PAC tenemos que mejorar, llegar a unos objetivos que se han establecido, ¿no? Más ambiciosos, menos ambiciosos y entonces, si nos movemos hacia el cumplimiento favorable de esos objetivos, no habrá ninguna penalización para el Estado miembro, pero si empezamos a incumplir objetivos, puede haber recortes en el dinero que la comisión nos envía para realizar los pagos de las ayudas. Bueno, es un poco lo que os comentaba en materia de gobernanza, esta subsidiariedad reforzada. El concepto de subsidiariedad no es otra cosa que trasladar al Estado miembro esa responsabilidad en la aplicación. Es importante que tengáis en cuenta que no es una renacionalización de las ayudas, porque esto se comentó mucho cuando empezó todo aquello de los planes estratégicos, de ya las ayudas vuelven a ser ayudas nacionales, ya no estamos en una política agrícola comunitaria, no, 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 hay una política agrícola comunitaria que marca las directrices, marca los objetivos, lo veis aquí, aquí están estos, si no me equivoco, nueve o diez objetivos, nueve objetivos y uno transversal, son los objetivos estratégicos en los cuales se sustentan los planes estratégicos y son los objetivos que se han determinado como objetivos de la reforma, objetivos a nivel comunitario, la que los estados miembros los están aterrizando de una manera o de otra, mejor o peor, entonces, todas las intervenciones responden a determinados objetivos estratégicos. Voy a ver cómo voy de tiempo que luego se me va la hora y no me da tiempo de responder preguntas. Bueno, pues, volviendo al sistema integrado de gestión, sistema integrado de gestión y control, tenemos una serie de datos con todos estos diferentes sistemas, aplicaciones, con estos datos generamos los indicadores. Y, bueno, es importante que tengáis en cuenta porque siempre se apunta el foco a la administración de por qué está recopilando toda esta información y demás. Bueno, hay una obligación de los estados miembros de compartir datos del sistema integrado con determinados fines. Estos fines, pues, son principalmente el seguimiento del plan estratégico, lucha contra el cambio climático, que, como ya sabéis, estaba bastante en boga todas estas cuestiones de cambio climático, la sostenibilidad, todo lo ecoambiental, etcétera. Y, bueno, también los datos estadísticos. En resumen, sistema integrado de gestión y control, objetivos, proporcionar información necesaria para los indicadores, para el cumplimiento de los objetivos de rendimiento, de objetivos y resultados a través de un informe anual que el Estado miembro tendrá que proporcionar a la comisión, que es el informe anual de rendimiento. Objetivo secundario, pues, sirve también como método de control de las condiciones de subvencionabilidad de las determinadas intervenciones. Cada intervención, que veis en el Real Decreto BPAC, en el Real Decreto 1048, pues, cada ayuda, cada corregimen tiene una serie de requisitos que hay que ir verificando. Pero estas verificaciones quedan en el ámbito del Estado miembro, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta porque el Estado miembro con la comisión se comunica a través de esos indicadores. Y, bueno, esto está operativo, la reforma desde el 1 de enero del 23, como bien sabéis. Ahora vamos a los solicitantes de ayuda en relación con el REA. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Y me voy al Real Decreto SIES, Real Decreto 1054. Ya en los considerandos de este Real Decreto SIES se empieza a hablar de la solicitud automática. Es decir, que hay una habilitación para el Estado miembro de tener un sistema de solicitud automática. Entonces, tenemos, por así decirlo, el respaldo de la comisión para poner este sistema en marcha. Entonces, ¿cómo vamos a poner este sistema en marcha? Partiendo de la información de los registros. Actualmente, ya se están dando pasos utilizando la información de la solicitud del año anterior. Bueno, después, volvemos ya dentro del articulado del Real Decreto SIES en el objetivo 2 del Proyecto SIES. Reducir carga administrativa y garantizar la simplificación o la ejecución de la PAC. Como sabéis, la simplificación es la palabra favorita de la administración. Siempre lo vais a ver en cualquier discurso. Siempre lo perseguimos. Hay veces que no tenemos mucho éxito en lograrlo, pero bueno, yo confío en que con los pasos que se están dando en materia de digitalización, en materia de interoperabilidad, llegaremos a un punto de ventanilla única, llegaremos a un punto en el que conseguiremos simplificar la vida del agricultor, que el agricultor tenga toda la información de su explotación en un único lugar y muy importante que aquí el Real Decreto SIES también persigue este nuevo objetivo, poner a disposición del agricultor la información que tenga la administración para que sea útil para su gestión empresarial y sobre todo muy importante para llevar una automatización y conseguir una optimización de sus recursos. porque, como ya sabéis, se están disparando los costes de explotación y hay que conseguir optimizar para buscar una mayor rentabilidad. Entonces, bueno, simplemente estas dos menciones del articulado y el considerando para reforzar la solicitud automática. La solicitud automática va un poco en línea de lo que venimos comentando, de estas altas de oficio y aquí me voy al Real Decreto SIES nuevamente, artículo 8, las solicitudes de alta, baja o modificación de información en el REA. Estoy hablando de cómo se relaciona que solicita ayudas con el REA, es decir, titular de explotación agraria que presente en solicitud única en 2023, de acuerdo con la normativa que establezca, se les dará de alta en oficio en el REA. El agricultor ya tendrá su REA con toda la información que ha puesto la solicitud única creada. Entonces, eso simplifica mucho la vida de cara a que el agricultor tenga la información actualizada. Siempre, con lo que hemos comentado a través de vuestras preguntas, nuevos cultivos que no se declararon en el APAC, nuevas superficies que el agricultor ha comprado posteriori. Todas estas cuestiones las tendrá que actualizar después el agricultor dirigiéndose al REA correspondiente de la comunidad autónoma de registro. También, cumplimentación de oficio. Ya no estoy hablando lo que hablaba en la diapositiva anterior de alto de oficio. Me refiero a cumplimentación de oficio y es lo que comentábamos antes también con la hora barrada en la anterior presentación. Los agricultores que solicitan ayudas, toda la información de datos de superficie, datos de cultivo, se cumplimentará de oficio por parte de la administración. A su vez, todos esos bloques que hemos hablado del registro vitícola, de la superficie potencial vitícola, toda esa información se le precarga directamente desde los registros vitícolas. Por tanto, por eso estamos trabajando en esa interconexión entre los registros sectoriales. Muy importante, yo me imprimiría si fueran vosotros el Real Decreto si son veintitantas páginas, tenerlo como una herramienta de trabajo puesto que la información está muy clara, cada artículo aclara todos esos aspectos que vosotros después estáis haciendo preguntas al respecto. Luego está por otro lado el Real Decreto 1048 que si no me equivoco ese tiene ciento y pico páginas y a lo mejor ya es un poco más complicado para llevar en la cartera. Bueno, apartado 3, flujo de información REA Sistema Integrado y entonces aquí me refiero a lo siguiente, ¿cómo es el futuro? ¿Cómo se prevé el futuro? Muy probablemente se tenga que hacer adaptación de la normativa. Entonces, según la redacción actual de este artículo 8, los que presentan solicitud 23 le da de alta en REA, pero poneros en la situación 2024 o ya, por ejemplo, noviembre, diciembre, nuevo año agronómico 2024 a partir del 1 de septiembre, el agricultor empieza a actualizar información, mantiene su REA actualizado, eso tendrá que beneficiarle, ¿no? Bueno, pues estamos trabajando en la línea de poder hacer esa solicitud automática para 2024. Entonces, muy importante y me refiero a la parte de abajo de la diapositiva, ¿cuándo se debe estar inscrito o actualizado en el REA? Bueno, lo que ya he comentado, alta de oficio conforme a la redacción actual del Real Decreto CIEX, pero muy importante, aquel agricultor que inicia la actividad agraria, recordar la definición de actividad agraria que puse en el chat. Es muy importante que esté identificado en el REA antes del periodo de solicitud del año que viene para que se le pueda generar ese borrador, esa solicitud automática. No olvidéis que una cosa es el registro, que es una información de ordenación del sector y luego, por otro lado, tenemos ese sistema integrado de gestión y control donde se gestiona el expediente de ayuda y donde a la información de las superficies se le añade un nuevo componente que es qué ayuda ha solicitado el agricultor y que hay que tramitar. Entonces, es como que le superponemos una nueva capa a la información que ahí lo registro. Es decir, en esa solicitud automática se va a trabajar para que al agricultor se le ofrezca en función de la superficie que tiene en su explotación, los cultivos que tiene, las características intrínsecas de su explotación, se le va a decir pues mire, usted tiene derecho a estas ayudas conforme a la normativa y eso ya se va a poder empezar a trabajar en ello en esa solicitud automática. Y luego también un apartado muy importante al final de la diapositiva es también el alta enrea según necesidades del productor para su cuaderno de explotación. Eso viene en el Real Decreto CIEX eso puede ser en cualquier momento del año un agricultor que tiene la obligación de cumplimentar y hacer tratamientos en el cuaderno no olvidéis que tiene que actualizar previamente el cultivo en el REA. Y bueno, esto es un poco lo que yo os quería contar al respecto del sistema integrado de gestión y control.